Más alto se engancha en Danubio. Va a llegar el centro desde la izquierda. Observa todo Jiménez. Viene el centro de Leandro Sosa. Primer palo. Busca ahora Haller. Termina en el suelo. Haller que ya se levantó. La tiene Mauro García. García y el pase para Evans. Está habilitado por el medio. Se viene Cardoso. Llega Evans. ¡Gol! 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 De Rocha. Jimmy Evans. Una transición. Defensa, ataque. Rapidísima. Delenco Bruno Piano. Corrió y definió Evans. Minuto 21. Está ganando Rocha 1-0. Qué mal defendió Danubio esta jugada. Qué mal que lo hizo. Después de un futbolista. El último que queda Danubio. Que dio el paso hacia adelante. Tratando de dejarlo adelantado a Evans. Queda la duda de la posición del número 7. Que después se tomó todo el tiempo del mundo para ver. Al compañero que viene por adentro. Y también al arquero que va saliendo. La definición es muy buena. Esquinada pegada al palo. Lo hicieron correr a Evans. Ese es el juego del nigeriano. Y gana Rocha sorpresivamente.